¿Qué tal amigos suscriptores? Bienvenidos a un nuevo video, en el capítulo de hoy, te mostraré el significado de soñar con escobas. Soñar con escobas En ocasiones son muchos los objetos que pueden aparecer durante un sueño, y casi siempre este tipo de manifestación onírica está relacionado con tus actividades diarias. Uno de esos elementos es soñar con escoba, cuyo significado puede tener distintas percepciones según cómo sea interpretado. Y por lo general, se asocia con la desintoxicación del alma y del cuerpo. Quien sueña con escobas, significa que eres una persona muy centrada y ordenada en todo lo que te propones conseguir. Por tal motivo, esta visión onírica también te indica que es el momento adecuado para barrer ciertas cosas negativas de tu vida que sólo te pueden estar causando daño. Ten muy en cuenta cuando les confiesas algún secreto a personas que dicen ser de tu entorno más cercano, pero es sólo para poder más adelante darte una puñalada por la espalda. Eres una persona muy disciplinada y tienen mucho autodominio, por eso es fácil para ti manejar de forma adecuada las distintas situaciones que se presentan en tu vida. Las condiciones externas, por lo general, suelen dominar a todo aquel que no tenga autocontrol. Si has soñado con escobas, grandes retos están por llegar a tu vida, por lo que es necesario que te centres en lo que quieres lograr, para poder salir adelante sin contratiempos. ¿Qué significa soñar con escobas? Muchas veces nos cuesta un poco saber por qué se presentan estos sueños. Pero cuando soñamos con escobas nos indica que tendremos mucho éxito en cualquier empresa que se emprenda. Para ello, es necesario gozar de buena salud, por lo que debes hacer una visita al médico para un chequeo de rutina. Eres una persona que no le teme al fracaso, por lo que te gusta lanzarte a nuevas aventuras porque te gusta llegar muy lejos. Ten mucho cuidado porque es muy común que muchas cosas que empiezan bien terminan muy mal. Ya que solemos abandonarlas en medio de su realización, sólo porque puede surgir el menor indicio de dificultad. En este vídeo conocerás las distintas variaciones que están relacionadas con el sueño con escobas y sus distintos significados, para luego poder darle la interpretación más adecuada, basándose en el contexto en que se presente cada una de ellas. Soñar con una escoba Este sueño te puede estar indicando que debes tener mucho cuidado, ya que puedes estar rodeado de personas falsas, alguien de tu entorno más cercano te hace una mala jugada para hacerte quedar mal ante los demás. Debes cerrar ciclos y sacar de tu vida todo lo que te hace daño. A nivel laboral, atraviesas por un momento difícil, pero te sientes en capacidad de poder afrontar todo lo negativo y poder salir adelante. Debes ser muy prudente en todo lo que emprendes en la vida. Sin embargo, quienes manifiestan un exceso de precaución por un temor exagerado o infundado siempre estarán subordinados a otros que se arriesgan de forma razonable. El sueño con una escoba te indica que tienes que ser muy precavido, pero no de forma excesiva para no caer en lo nefasto. Debes siempre buscar un equilibrio en todas tus acciones, para no pecar ni por exceso ni por defecto. Soñar con escoba nueva Como bien reza el dicho toda escoba nueva barre bien. Pero eso no indica que siempre las cosas saldrán de forma positiva, y mucho menos si no tomamos los debidos cuidados a la hora de tomar decisiones. Nuevos proyectos empiezan a surtir efecto y económicamente estás más estable. Pero mucho cuidado con los gastos en exceso. Más adelante te puedes arrepentir por no tomar las debidas precauciones, y no ahorrar pensando en un mañana. Soñar con escoba vieja Las escobas viejas representan muchos problemas en tu vida. Por lo que debes cambiar muchos aspectos que están afectando tu rendimiento en el ámbito laboral. Por eso, cuando se presente la oportunidad, debes tomarte un descanso para pensar y confiar más en lo que estás haciendo. Debes mantener la honradez, de lo contrario, pronto puedes llegar a perder tu buena reputación, si es que la tuviste en algún momento. Por eso debes tener mucho cuidado en no caer en un acto deshonesto. Soñar con escoba barriendo Si en tu sueño estás con una escoba barriendo, es de muy buen augurio, ya que significa que pronto recibirás buenas noticias. Y te espera un periodo cargado de mucho positivismo, así que debes prepararte para poder disfrutarlo. Nuevas oportunidades llegan a tu vida, y es el momento de demostrar todo lo que sabes. Por el hecho de que todo lo que dices es tomado muy seriamente, pero debes saber usarlo de forma correcta para no caer en el error de creerte más que los demás. Soñar con escoba voladora Soñar con escoba voladora te indica que vas a tener muchas oportunidades importantes en tu vida. Serán varias las opciones que tendrás disponibles, pero debes ser muy precavido, ya que lo único que puedes lograr es quedarte sin nada. No intentes jugar con todas las posibilidades, ten mucho cuidado en el amor, puesto que el querer estar con varias personas puede hacer que termines quedándote solo. Soñar con escoba de bruja Las escobas de bruja representan mucho fracaso en tu vida. Por lo que tienes que pasar por momentos bastante desagradables, debes confiar mucho en tu yo interno y sacar mucha fuerza para hacer frente a todo lo malo que está por venir. Esta falla quizás esté vinculada directamente con un negocio. Asegúrate de tener el dinero muy bien resguardado, hasta que pase la tormenta por la que estás pasando y llegue la calma. Soñar con escoba y recogedor Este sueño está vinculado directamente con los malos comentarios que harán otras personas sobre ti para dañar la buena reputación que has tenido hasta ahora. Soñar con escoba y recogedor, indica tener cuidado con las personas de tu entorno que son las encargadas de hacer todo lo posible por verte hundido. Debes estar tranquilo e ignorar sus comentarios, ya que sabes que no has hecho nada malo. Soñar con palo de escoba Este sueño está relacionado con las separaciones. Puede ser en el ámbito del amor o familiar. Sientes que tienes la suficiente capacidad para aclarar todos los malos entendidos que giran en tu entorno y eso te hace estar un poco más tranquilo. En el aspecto económico, surge una pérdida importante de un dinero, por lo que se activan las alarmas, ya que eres tú el que está encargado de resguardar ese dinero, y te ves envuelto en un caso grave donde se ve involucrada la policía. Soñar que vuelo en una escoba Te sientes totalmente libre si soñaste que vuelas en una escoba. Eres una persona muy independiente y madura que le gusta tomar tus propias decisiones y no te gusta que nadie interfiera en tu vida. Ahora, decides hacer un viaje en familia para liberarte un poco del estrés que te ha causado tanto trabajo. Aprovecha el momento para aclarar los malos entendidos del pasado, que por cierto tiempo causaron muchas indiferencias en el entorno familiar. Soñar con escoba rota Si soñaste con una escoba rota significa que alguien de tu entorno más cercano está a punto de traicionarte. Lo que genera que se presente una situación de mucha tensión en tu círculo de amistades. Es muy difícil que vuelvas a creer en las personas luego de haber pasado por una traición. Ahora estarás más pendiente de quienes son tus verdaderos amigos y poco a poco puedes ir recuperando la confianza que alguna vez perdiste. Soñar con escoba y trapeador La interpretación de soñar con escoba y el trapeador significa que debes hacer grandes cambios en tu vida, y que estás dispuesto a asumir el riesgo de todo lo que se puede presentar, quizás por haber tomado decisiones erróneas. Tienes que limpiar y purificar tu alma, el plano espiritual se pone de manifiesto. Debes confesar las cosas malas que sin intención has logrado, de esa manera puedes estar bien contigo mismo para poder estar bien con los demás. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, si fue así dale me gusta y no olvides suscribirte para más contenido, les deseo un excelente día, hasta luego. Gracias.